Hola, hoy vamos a hacer un pescado con bacon. Es súper, súper facilito. Vamos a necesitar solamente un poquito de jengibre en polvo, sal, pimienta, paprika, ajo en polvo y bacon. Sencillísimo. Lo ponemos a freír y ya verán cómo queda de rico acompañado de unas papas salteaditas o unas papas sancuchadas así de simple. Vamos aquí, el pescado, vamos a sacinarlo con jengibre en ambos lados, es bastante grande, sal y ajo en ambos lados, sal, sal por ambos lados. La frica, para el color y sabor. Ya, súper facilito. En este momento vamos a ponerlo a enrollar. También vamos a abrazar el pescado. Lo hacemos así. Estamos por debajo y éste también lo abraza. De esta manera que ya queda nuestro pescado envueltito en este bacon tan rico. Vamos a llevarlo a la sartén. ¡Ven que color más lindo está quedando! ¡Ven! Bueno, ya pasaron 5 minutos por ambos lados. Acuérdense que el pescado se hace súper rápido. Se va a quedar crunchy por fuera por el bacon y por dentro va a estar cocido pero suavecito. Entonces, si quieren asegurar la cocción por dentro del pescado, vamos a taparlo por unos minutitos más para asegurar esta cocción y que quede bien tiernito por dentro. ¿Dos a tres minutos? Ok, ya esto está listo. Súper rápido. Vamos a ponerlo en nuestros platos para preferitarlo en el que se inicia. En el color crunchy. Ok, ya yo tenía en mi refriadora unos papeles ya zancuchados y vamos a aprovechar este aceitito que dejó el bacon y el pescado. Lo vamos a aprovechar para echar estas papas y que cojan todo el sabor. Solamente lo partimos con la mitad porque no son tan chicas. Lo partimos con la mitad. Así está bien. Y echamos, para mayor sabor, le podemos usar hierbas como romero, olégano, albahaca. Puede ser de la fresca, como pueden ser fiestas en polvo. Vamos a darle albahaca en polvo. Lo salteamos porque este sabor es rico. Lo salteamos con el bacon y esto es una cena perfecta, rica, fácil y elegante. Lo salteamos con el bacon. Lo salteamos. Lo salteamos con la mezcla. frescura esto realmente es un buen almuerzo liviano tienes mucha proteína aquí tienes tus carbohidratos esto es una frescura ahora lo vamos a probar bueno y aquí tenemos esta deliciosa cena riquísima liviana puede ser almuerzo me faltó la ensaladita verde pero ya estuvo y voy a probarlo voy a probar esta delicia sigo comiendo chao nos vemos para la próxima